Les voy a explicar el punto 37 de identidades trigonométricas. Tangente es igual a seno sobre coseno, más la tangente que es igual a coseno sobre seno. Y esta es igual a secante sobre cosicante. Seno por seno es seno al cuadrado, más coseno por coseno, coseno al cuadrado, sobre coseno, son ceno. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a un. Sobre coseno, sobre seno. Entonces, aquí les partimos uno sobre coseno por uno sobre seno. Este es igual a secante sobre cosicante. Y uno sobre coseno es igual a secante. Y uno sobre seno es igual a cosicante. Y este es igual a secante sobre cosicante.